¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sakura! ¡Para! ¡No! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! 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 En una de estas la otra pava le coge Y le va a hacer ya el punto Pero de repente Nagatoro pone la mano y el cuerpo así Para que no cuente como punto Sino como, vamos a decirlo, como medio punto Y pues nada, lo detiene y todo Pero bueno, si el combate está igual Y aquí la gente es muy hija de puta Porque realmente, bueno, vemos que Mojoshi y Sakura están como Medio animando al resto O sea, al resto a Nagatoro Están comentando un poco, voy a decir Pero es que el resto del público Diciendo que quiero y por Y por eso que hagan punto y tal Estaban poniendo la presión de Nagatoro Para que no haga punto y se estaba poniendo nervioso Estaba fallando mucho Hasta que de repente ya el senpai dice ¡GAMBARE NAGATORO! Y ya está Se sonroja, se pone todo roja y tal Pero al final se motiva y todo Que de hecho me encanta, la gente dice ¿Qué es su novio o qué? Pero bueno, que Nagatoro se motiva Lo empieza a hacer mejor Y de hecho le va a hacer ya el reversal Y justo saco sin tiempo Es que me con la foto, justo saco sin tiempo Tocate la polla Pero bueno En fin Que el jurado dijo Bueno, esta vez no fue el jurado Esta vez dice El árbitro dice Que gana la otra Pero bueno Pongo que decir la verdad Los dos combates fueron épicos Me gustaron De hecho lo dije ahí en directo Me gustaron En el combate Fueron epicardos los dos Y poca cosa más la verdad Al final pues nada Dice Al final Cuando vuelven al camino En casa Nagatoro y el senpai Y acaba diciendo De que De que la próxima vez que me enfrente Con ella y la gane Me debes un beso Y dice el senpai No te burles de mi Y Nagatoro en plan de to seria Diciéndolo No me estoy burlando de ti Y sale corriendo Nagatoro Y tú en plan de ¿Cómo? Y yo digo ¿Cómo? 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 Pero bueno Al final nada Se acaba el capítulo Y ya está Se está Se está declarando Nagatoro Está avanzando un poquito Nagatoro Ojito Y nada Y por cierto Estoy viendo 20 veces La puta imagen Sakura parece que nos está mirando Cuando dice la frase Lo de los hombres y tal Parece que nos está mirando A nosotros A ver Sakura Yo te puedo dar Todo lo que tú quieras Perdón Perdón ya lo sabía Sabéis que a mí me encanta Sakura O sea no voy a mentir No voy a esconderlo Sabéis que me encanta Sakura Pero bueno Y eso fue el capítulo O sea estuvo bastante bien Repito Me gustó los combates Como el senpai Anima a Nagatoro Estuvo bastante bien Vemos que el senpai Repito otra vez Me está gustando más Porque está evolucionando Gracias a Dios Ya no es un gilipollas Y poca cosa más La verdad Me está gustando Me está gustando Y pues Va a salir en este enlace Como sabéis Una puta mierda de esto Va a salir seguramente Publicidad Así que Disfrutad el avance Y ahora lo comentamos Buah me ha costado Señalarlo justo Para que salga el avance Pero bueno Disfrutad el avance Y ahora lo comentamos Que no aprendes Senpai Mira que no aprendes a una mujer que pesa y otra vez lo dijiste esa semana pasada y lo vuelve a repetir el senpai es que la recada pero bueno es que el senpai es boh, senpai la cagas, en fin a ver reflexión del día vamos a Nagato en bañador por cierto, casi ganas, un malo imponente, sí sí que tocó mal imponente vemos al senpai sonrojado, vemos a Nagato sonrojada, uy, me imagino que por el dibujo que han hecho pero el regreso de la técnica, sí, lo hizo bien la técnica en verdad, bueno aparece por cierto la prima de la presidenta, están haciendo los gilipollas los dos, te da mucho más pesado, no aprendes está haciendo los gilipollas, la presidenta, mamada, perdón, seria, la mamada, perdón, seria, tremenda trama, la prima, tonta pero trama, en fin, vamos a ver el dibujo de Nagato ahí, muy bonito por cierto es porque es una buena técnica, es por la habilidad, no sé que el Nagato está esperando un beso el senpai, siempre como, uy, uy, sí, eso digo yo después de haber visto a la primita haciendo eso, ojalá eso se lo hubiese hecho la presidenta, todos hoyos hemos sido felices, perdón, en fin, vamos a ver qué nos va a tener el capítulo número 10 del sábado, a ver qué nos trae, ya se está sacando el final por cierto, como sabéis, en principio creo que son 12, si tengo entendido que son 12, así que, pues nada, a ver, esperad que nos trae el antepenúltimo capítulo, comillas de Nagato, así que nada, habrá que esperar y veremos, nada más, yo aquí lo dejo y nos vemos, vale, hasta la próxima. Gracias.